Hoy niña para ir al cine. No sé, ahí se acuerdan de mí, el año entrante cuando lancen la edición especial de 30 aniversario. Fue lo que va a ser, fue un clásico, indudablemente. Bueno, y muchas latinas, Cantinflas hizo una de él. El profe también. El profe, sí. Bueno, y las escenas del Chavo del Ocho en la escuela son fantásticas. Ah, también. El maestro Longaniza. ¿Cómo no olvidar al maestro Longaniza? ¿Verdad? Exactamente. Inolvidable, interminable. Buenísimo. Bueno, qué buenas recomendaciones. Buenas recomendaciones para que vayan al cine. O para que en la televisión de repente pesquen ahí un par de películas dedicadas al maestro. ¿Más noticias del mundo respecto a lo que quieren ver? Por favor, claro. Bueno, ustedes saben que las redes sociales son vitales. Los artistas, los famosos, las aprovechan mucho. Instagram, ¿ustedes usan Instagram? Yo sí uso. Es una red social que en vez de tweets, en vez de ideas, con fotos, ¿verdad? Con fotos, es lo que me gusta. Estrenó Instagram una aplicación nueva para poner videos. O sea, parecen las fotos de Harry Potter porque se mueve, como que se me viera la foto. Pero vino Madonna y dijo, ah, pues me voy a estrenar yo también en esto del Instagram con videos. Y sacó este videíto cortito de 16 segundos. Vamos a ver. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Budibub! 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 ¡Solders! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! ¡I'm addicted to the sweat! ¡Hurricane! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya se remitió! ¡Con las 54! ¡Ah! ¡Dónde se mantiene! ¡Miren cómo están! ¡Fabuloso! ¡Baila de bien! ¡Miren los brazos! ¡No se le mueve un pellejito! ¡Solders! 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 ¡Budibub! ¡Solders! ¡Solders! ¡Budibub! ¡Con los chocolatitos! ¡Solders! ¡Solders! ¡No tiene la cara! ¡Ahí está sin maquillaje y sin nada! Es ese bailecito famoso del Booty Pop de Hard Candy. Es lo que estaba bailando ahí. Justo antes de bañarse dijo, voy a hacer este video antes de ducharme... Y lo publicó ayer en instagram. Así que gracias instagram. La voy a seguir en instagram, que no las tengo. Hay que seguirla exacto... Mira Rica, me voy a estar superloco con instagram. Es fabuloso. Ya estoy bien, yo voy a entrar a la ducha. ¡Pabuloso! Bueno y de una mujer que es verdaderamente ejemplar pasamos a otra mujer ejemplar que resulta que no solo es actriz madre de familia sino que es activista y se presentó ante la Asamblea General de la ONU para decir, señores, estoy protestando porque no estoy de acuerdo con cómo tratan a las mujeres durante los conflictos armados. Angelina Jolie le está reclamando a la ONU más liderazgo porque dice que durante los conflictos armados a las mujeres las violan impunemente, o sea, y así las dejan, las violan o las matan. Lo vemos aquí en Guatemala, por supuesto, lo hemos visto, y ella pues se refirió. Lo interesante es que durante su disertación ante la ONU en las últimas horas, miren a quién tenía sentado a la par, ya tenemos un par de fotos, quien estaba ahí escuchándola atentamente, por ahí está Fernando Carrera, nuestro canciller. Nuestro canciller, a la par, el presidente. Ahí están escuchando los dos algo de lo que alguien más estaba diciendo, pero hay otra foto, no sé si está por ahí, donde él está interviniendo y ella está poniendo mucha atención a lo que él está diciendo, o sea, él también intervino con su audífono y todo, porque ahí hay traductores, ya sabemos, hay una película hecha de eso, de los traductores de la ONU, ¿se acuerdan? Que la hizo Nicole Kidman. Entonces, ahí les traducen simultáneamente, y me imagino pues que debe ser un honor para cualquier canciller, sentarse a la par de Angelina Yoli. Que justo te toca a Angelina Yoli al lado. ¿Qué te parece? Es que Guatemala es parte del Consejo de Seguridad de la ONU, y Angelina Yoli precisamente estaba ahí diciendo que el Consejo no hacía lo suficiente para proteger a las mujeres, para proteger a los refugiados. O sea, señor, usted no está haciendo su trabajo, le dijo. Yo creo que por eso tal vez la cercanía, ¿verdad? Porque sí, Guatemala es parte de ese Consejo de Seguridad. Ahí está Fernando Carrera al lado de Angelina Yoli. Escúchame, ¿qué estará pensando en este momento? Sí, sí, sí. ¿Qué estará diciendo? ¿Verdad, Silvia? Le puedo hacer un autógrafo después de su intervención. Qué guapa, qué guapa. Y a ser, yo creo que es una mujer intimidante. Ojalá saquen la toma para que me cuate, me crean. Exactamente, que lo saquen en vía de la mañana. Señor Canciller, lo saqué en vía de la mañana. Ahí está, ahí está, para que todos se entiendan. Y bueno. Sí, era él. Bueno. Certeza que muy bien. ¿Saben qué artistas fueron profesores? Lo hacemos rapidito. Dale, vamos. Ahí está. Vamos a hablar de, en este momento, fotografía de ahí. Shelley Crowe fue maestra de primaria. Les comento. De petite. De petite. En una carrera en la Kellison Elementary School. Ahí fue maestra. También fue curista de Michael Jackson, por cierto. Ah, ¿verdad? Otra foto. El maestro de la ficción de terror, de la literatura de terror, Stephen King. Imagínate, no lo tenía profesor de literatura. Fue maestro de literatura, justamente. Qué bueno haber tomado clase con él. Imagínate, el tipo sabe lo que estaba hablando. Sabe lo que estaba hablando. Otro famosísimo. Sting, antes de convertirse en líder de The Police, Gordon Sumner, que así es como se llama, fue maestro de variadas disciplinas. Instructor de fútbol, maestro de inglés y maestro de música. ¿Qué tal? Nada más y nada menos. Billy Crystal, durante unos años, este ex-anfitrión de los Óscares, fue maestro sustituto en una preparatoria. ¿Le va? ¿Le va? ¿Le va? No está para película. Mr. T, nada más y nada menos que antes de ser tan famoso como actor, fue deportista y fue maestro de educación física en una prepa de chica. Qué miedo recibir educación. En una prepa de chica. ¿Qué me es cinco de chica? ¡Muchas! Acá. ¡Vueltas al campo! J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, antes de ser la autora tan famosa que conocemos, fue maestra de inglés en Portugal. O sea, ella dio clases como maestra extranjera y en Portugal dio clases de su idioma natal, inglés. Wow. Jim Simmons, este ex-integrante de Kiss, fue maestro de primaria. ¿Quién le iba a pensar? Y en vez de ponerle a leer Shakespeare, dice que los ponía a leer Spiderman. ¿Sabes? ¿Sabes? Spiderman. ¿Por qué no me tocó a esos profesores? ¿Por qué no a mí tampoco me tocó? Y nada más y nada menos que Rocky y Rambo también fue instructor de gimnasia en su juventud antes de ser actor porno. Dice que fue maestro de dedicción. ¿Vos sabés que fue actor porno también, verdad? Sí. Sí. Antes de ser actor porno fue maestro de primaria. Foto, ahí se parece al tatú de la hija de la fantasía. Así está ahorita. Está muy bien. Feliz día, por cierto, cuatro años de la muerte de Michael Jackson, hablando de cuatro años. Sí, cuatro años. Wow, cierto, un hecho que... Todavía sigue, sí. Y el juicio sigue. El juicio sigue. Chicos, hoy tenemos de todo un bloquecito un poco largo, pero con mucha información, muy cargadito y con especiales del Día del Maestro. Y tenemos Iliadín ahí para usted, que es un buen consejo a esta hora de la mañana, porque queremos recomendarle lo mejor. Y esto es lo mejor, sí o no. Cierto, y para cada interrante de la familia, hay para adultos, para niños y para bebés, Iliadín, porque es el poder de respirar. Y aparte, pues es de mércoles, o sea, ¿qué más se puede pedir? Es un medicamento como Dios manda. ¿Lo han usado o no? Sí. Ajá, y mi casa no falta. Muy bueno, no falta, ¿verdad? Mis hijos padecen de muchas sinusitis y está ahí en mi potequín. Alergia, congestión nasal, constipados, todo eso. Bueno, que los maestros no se quejen, le hemos hecho un bloque especial, hemos visto todo, señoras y señores, pero en un ratito vienen cosas más interesantes para ellos también, porque esta mañana continúa. Ah, completamente, hasta las 10, tenemos todavía una horita para pasarla bien, así que quédese por ahí. No se vayan. ¡Qué calor! ¡Mucho gusto!